Hola, soy Miguel Ángel García, responsable de formación del Sindicato Médico Madrileño AMITS. En colaboración con la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, hemos preparado un curso para acompañar a los especialistas en medicina interna en la preparación de sus oposiciones. Y para ello contamos con un equipo de experimentados internistas, coordinado por la doctora Anabel Franco, del Hospital Infanta Leonor Virgen de la Torre, que nos acompaña para contarnos algunas cosas del curso. Buenos días, Anabel. Buenos días, Miguel. Anabel, ¿desarrolláis todo el contenido clínico del temario? Sí, efectivamente, pero nuestra especialidad abarca demasiada información. Para ello, hemos elegido un manual de práctica clínica en medicina interna del grupo CTO, que cumple las condiciones de calidad y concreción para la preparación del temario de la oposición. No obstante, damos al alumno la opción de utilizar otro manual de referencia para nuestra especialidad. ¿Y cómo acompañáis a los alumnos en ese estudio? Se trata de un curso online de un año de duración, desde junio del 2019 a junio del 2020, y cada tema incluye tres apartados. En primer lugar, un guión de estudio, donde se actualizan el material incluido en el manual que utilizamos de referencia, con los puntos claves más importantes de cada tema. En segundo lugar, preguntas, test, elaboradas por el profesor, en cuya respuesta razonada se repasan los puntos más importantes de cada tema. Y en tercer lugar, damos respuesta a preguntas de OPEs previas de otras comunidades autónomas, para que el alumno evalúe su comportamiento en un escenario real. A mí me parece un planteamiento muy interesante. De hecho, creo que puede ser muy útil para todos los especialistas que quieran hacer un repaso generalista de los contenidos de la medicina interna, aunque no tengan que prepararse a la oposición. Así es Miguel Ángel, aunque nuestro objetivo es que el alumno saque el mejor resultado posible en el examen, para que consiga una plaza fija en el Sistema Nacional de Salud que le dé estabilidad.